Bueno, ayer por la mañana, cerca del mediodía, nos encontramos con un accidente de moto. Una señora mayor de edad se cayó en la moto, sola, no fue investida por nadie. Tuve algunas lesiones de consideración, fue trasladada al hospital. Después, por la tarde, tuvimos el incendio en la casa del señor Roñi, Miguel Roñi. Gracias a Dios no hubieron víctimas afectadas, sino que, bueno, todo lo material. Bastante humo, mucho hollín y una habitación completamente quemada. El resto fue afectado todo por la temperatura de propagación y el humo. ¿No estaba en ese momento el dueño? No, no nos encontraba en la localidad. Cuando nosotros llegamos ya estaba la hija. Bueno, quién fue la que nos dio la información de asegurarnos de que no estaba en la vivienda. Y, bueno, después se queda la parte pericial para saber cómo sucedió. Bueno, no se sabe cómo se puede haber originado. No, solo sabemos que fue en una pieza que había par al lado del patio, la última habitación, y de ahí se fue llenando todo humo y se fue propagando. Bueno, ¿trabajaron dos dotaciones? Dos dotaciones. Llevamos la ambulancia por la duda de que hubiera alguna persona afectada. Bueno, incluso uno de los compañeros que, por el agotamiento, el calor y el cansancio, bueno, le atendieron con un poco de oxígeno y, bueno, la unidad de agua. Bueno, y el tercer hecho, al atardecer. Al atardecer llegó un accidente de dos vehículos en la entrada de la localidad, entre la ruta 35 y el acceso a Maquena. Un auto invistió por detrás del otro y, bueno, se trasladaron a las personas sin lesiones importantes al hospital. Bueno, seguramente o no vio la que frenaba o el guiña o alguna cosa, ¿no? Investido queriendo ingresar uno de ellos. Sí, aparentemente uno de los vehículos quiso ingresar a la localidad y, bueno, cuando fue a doblar el auto que venía atrás no se percató de la maniobra y lo invistió. Bueno, fue un accidente con daños materiales que podría haber sido terrible. Gracias a Dios no ocurrió nada y, bueno, venimos en un 2019 que recién lo arrancamos bastante movidito, pero, bueno, gracias a Dios nada de gran gravedad. Bueno, claro, porque como no tenemos la sirena, que le extrañamos, o mejor dicho, se extraña en el sentido de que no se alerta a toda la población, pero ustedes están saliendo varias veces ya en el comienzo de este año, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se van comunicando y van saliendo, aunque no lo notemos. Sí, 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 tenemos varias salidas, bien exacta la cantidad, no pregunté, pero tenemos a un promedio de una o dos salidas por día. Nosotros nos avisamos por mensaje o una alerta que tenemos en el teléfono, pero sí, la sirena es indispensable y la necesitamos para alertar a la población, más que nada también cuando el bombero se dirige hacia el cuartel. Por ahí, antes la gente nos conocía y nos iba dando paso, ahora no saben y, bueno, también por ahí no se enteran del movimiento que tenemos, pero es bastante. Bueno, por allí cuando hay algunas personas descompuestas, se sigue llamando a bomberos y por ahí está la duda, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a bomberos o tenemos que llamar al hospital, no? Sí. Cuando son accidentes, por ejemplo, caída de moto o accidentes vehiculares, se llama bomberos, que es cuando se necesita la inmovilización con collarín, con tabla, una inmovilización más avanzada la tenemos nosotros. Y cuando son personas descompuestas, que se les baja la presión o golpes de calor o por ahí uno no sabe lo que sea, descompostura simplemente, se llama el 107.